¿Quién no sabe quién es Terminator? Ese clásico de la ciencia ficción que marcó a toda una generación y que 35 años después vuelve recargado y con una colombiana, Natalia Reyes, actuando junto al mismísimo Arnold Schwarzenegger. Su viaje hasta Hollywood es aún mejor que la película y empezó con el sueño de una niña que quiso convertirse en una popstar sin adivinar que gracias a su talento, su persistencia, terminaría convertida en la gran promesa de Colombia en Hollywood. Andrés Anís la visitó en Tierra Bomba, donde sin proponérselo y con solo unos 55 centímetros de estatura llegó a lo más alto del cine mundial. Eso sí, a punta de berraquera, sudor y una lucha digna de una Terminator. Yo estaba dentro de un tanque de agua, estaba nadando, estaba entrenando algunas cosas y como que de repente como que estaba nadando y salí y lo vi yo como... Él como, hola Natalia, mucho gusto. Arnold, entonces como que se vino a saludarme, entonces yo como... Pero me quedé embobada y yo como, hola, mucho gusto. Encontrarse a Arnold Schwarzenegger en una oficina, saludarlo de tú a tú y actuar con ese monstruo del cine en Terminator solo pasa en las películas de Hollywood o en la vida de Natalia Reyes, la primera actriz colombiana en protagonizar un clásico de la ciencia ficción que como ella no necesita presentación. Tuvimos la primera escena y era una escena pues como de los dos en un carro y empezamos a rodar y yo era como... Este señor me está mirando. O sea, yo lo he visto toda la vida a él y él me está mirando y está actuando conmigo y yo miraba algo y era como... No, esto es surreal. Arnold me está mirando. Está pasando y es verdad y puede pasar. Nos puede pasar. Y sí, pasó y puede pasar sin que importen el tamaño o de dónde viene uno. Pues Natalia, nacida en Bogotá hace 32 años y de una familia trabajadora como tantas en Colombia, terminó punta de talento, terquedad, y una pizca de buena suerte en la misma pantalla grande con un actor del otro mundo, el famosísimo exgobernador de California con acento austriaco, músculos de titanio y casi 1.90 de estatura. Yo soy perfume chiquito, no soy una persona voluptuosa, soy súper latina, pero no soy el estereotipo que muchos esperan, ¿no? No soy... Mucha gente me conoce y es como... Ay, pero tú eres súper bajita. Y yo, sí. Y te ves grande la pantalla. Es la magia de la cámara. Pero... Pero sí, siento que también como que empecé a aceptarme y a decir como... Esto es lo que hay. Y eso era lo que había desde que empezó su carrera primero en Claraluna, una academia musical en la que se inscribió a los nueve años, y luego en Popstars, el tatarabuelo de la voz Kids, y uno de los primeros reality shows que se hicieron en Colombia, ya que llegó haciéndola con sabida fila de cuadras y cuadras aspirantes... A convertirse en una estrella. Mil personas, dos mil, tres mil, no sé cuántas se presentaron, pero era una cantidad y había chicas que habían ido a acampar, a hacer fila para hacer el número uno. Y yo era el número mil, cien, no sé. La 409. Pero tuvo la fortuna de ser una de las finalistas y pudo mostrar no solo su carisma y sus dotes histrónicas, sino su buen rollo con sus compañeras de trabajo. Atalia, aquí está tu silla. Y esa disposición aprueba burrones para reírse hasta de su tamaño. El bebé se creció y ahora que es una de las estrellas más brillantes del cine colombiano, aún se ríe de bromas como esa y de ser una popstar a mucho honor. Todavía estoy segura que me puedo meter en las ciencias de los restaurantes. Después de graduarse como comunicadora social en La Javeriana y de hacer sus primeros pinitos en Pandillas Guerra y Paz. En Club 10 se fue a Nueva York a prepararse en la misma academia de actuación, por la que han pasado otros popstars como Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson, Jane Ponda y Marilyn Monroe. Nada más. Pero además era una escuela súper distinta a mi trabajo hasta el momento como actriz que había hecho cuanto taller, como carro viejo, yo andaba de taller en taller. En lo que hubiera yo me metía. ¿Qué hubo? En Nueva York, más que un método actoral para transformarse en una Terminator. ¿Y usted qué hace aquí? Empezó a descubrir uno de los principales secretos para alcanzar el éxito. Yo soy una mujer sencilla. Aprender a fracasar una y otra vez sin desfallecer en el intento. Me dijeron un día como, ay, mañana estaba haciendo un casting a Scorsese. Y yo como, o sea, es como Scorsese. Y entonces yo vamos, me levanté y no me preparé. No, 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 ve, llega allá en la tal con tal. Me dijeron la dirección. Y llegué yo allá y entonces dijeron como, ¿tienes tacones? ¿Puedes correr en tacones? Y yo, no, no, traje tacones, pero puedo correr en tacones. No, entonces, sí, haz casting para este. Corré aquí allá en tacones y tú de aquí a allá, no sé qué. Y el casting fue ese. Corrí y no corrí lo suficientemente bien. Porque el trabajo de un actor también, creo que no solo como la aceptación, sino como el perderle el miedo al rechazo. Correr en tacones era digno de una actriz al borde de un ataque de nervios. Pero ella no era una chica almodóvar y sin arrogancia alguna ya había probado desde sus inicios esas dosis de sexismo y superficialidad de quienes confunden la actuación con el modelaje. Quería tener un manager y empezar a ver cómo funcionaba esto. Y la manager me citó a su casa y me dijo, bueno, nos tocó pararte la nariz, pero no me has visto actuar. O sea, ¿qué tal que yo sea la peor actriz de todas? Y me estás diciendo que me tienes que parar la nariz. Me estás haciendo un escáner de cómo puedo parecer una actriz y de pronto no lo soy. Si uno está todo el tiempo tratando de ser lo que alguien espera o lo que uno mismo se ha metido en la cabeza de que uno es, nunca va a llegar. Sabía muy bien que midiera lo que midiera, tenía la talla de una estrella. Y sin importar lo que le dijeran, empezó a cambiar de un papel a otro. De Lady Tavares a una boxeadora lesbiana, a una amante psicópata bastante perturbadora. Hasta mutar como una mariposa en el cuerpo y alma de Zayda. Una indígena guayú y la imagen de pájaro de verano. La película que más lejos ha llegado en los premios Oscar después del abrazo de la serpiente. El tamaño aquí sí que importó, pero no de la forma en la que pensaba esa manager que le había pedido operarse la nariz. En pájaros de verano siento que una de las cosas por las que me escogieron es porque Siro me dijo, puedes dar de 15 años a 30. Tengo ese rango por mi tamaño, por mi piel, por mi cara, no sé, lo doy. Pero no era solo tener la talla correcta, también tuvo que aprender con el mismo talento, el mismo oído y la misma disciplina que la llevó a dominar el inglés, una lengua muy ajena, el guayú naiki. Cuando Siro me dice, un año atrás me dice, como oye vamos a empezar a hacer una película, ¿por qué no empiezas a aprender guayú naiki? Y yo como, ¿dónde aprende uno guayú naiki? O sea, es que es muy difícil. En pájaros volvió a crecerse frente a las cámaras y a demostrar que es un camaleón y que ningún papel le queda grande. ¿Cómo habla Leiti? Ah, pues Leiti a la mi paisa, parce. ¿Y en cambio la guayú? La guayú, guayuna y que Natalia talla, o sea, era talla. ¿Y cómo hablas en Terminator? En Terminator, pues, tengo haciendo mexicano, pero hablo casi todo el tiempo en inglés. ¿Pero no decías, I'll be back? I'll be back. No, todavía, esa línea todavía no me ha tocado a mí. Hasta en su vida personal es capaz de cambiar de piel en esa doble vida que lleva con su esposo, el empresario español Juan Pedro San Segundo, en Tierra Bomba, una isla a 20 minutos en lancha de Cartagena, donde crearon su propio paraíso. El paraíso existe. Esta es mi vida. Esta es mi casa. En este islote abandonado a su propia suerte y al que enviaban a la gente con lepra, crearon Phoenix Beach, un hotel alejado del glamour cinematográfico de Cartagena, en el que viven con sus gatos y sus perros, sus únicos hijos, y al que han ido convirtiendo en un oasis de la farándula nacional. Y fue justo allá en Tierra Bomba, sin tener que irse a vivir en Los Ángeles, en busca de una oportunidad para convertirse en una estrella de su propia La La Land, que le llegó el casting de su vida. El primer casting que me llegó fue por María Clara López, mi manager, y la verdad es que yo estaba en Tierra Bomba, o sea, como que no entendí mucho y decía como película untitled. No tenía título y leí la escena, lo grabé allá, en mi celular, con una luz no tan buena, sonaban los perros, estaban ladrando en el fondo, o sea, una cosa así como no tan profesional. Hice la tarea, pero pues no entiendo, lo mandé. Acting is my life. Lo envió como quien tira una botella al mar sin saber a qué, pero resultó que era Terminator y que querían hacerle otro casting a Los Ángeles, que por cuestiones de agenda, tuvo que hacer por internet. Fue un desastre de reunión. Al final le dije como, solo quiero decirte que no soy tan mala actriz como acabas de ver. Esto es un desastre. Salí como con una sensación de como, divino conocer al director, un amor, el tipo, la directora de casting divina, pero yo creo que hasta aquí llegamos. Cuando yo salgo de un casting y le digo a María Clara, no hice el oso, bien, no estuvo mal, no hice el oso, eso es lo importante. ¿Cómo te vas a ir a mi hermano? No hizo el oso y tuvo que irse ahora así a Los Ángeles a otro casting más, esta vez junto a la legendaria Linda Hamilton, nada menos que la heroína de Terminator. Me puso la mano en la espalda y se supo conectar conmigo y como que nos miramos y empezamos a hacer la escena y como cuando terminó la escena como que yo miro hacia adelante y estaba Tim, el director, y Mindy, la directora de casting, estaban llorando. Y ellos como... Y yo como... Ok. Y yo salí y sentí que había pasado lo que tenía que pasar y salí y dije, no, hice el oso. No, hice el oso. Y como no hay tercera, ni cuarta, ni quinta mala, tuvo que hacer el quinto y último casting, ahora en Irlanda, junto a la otra protagonista de la película, Mackenzie Davis, y conseguir a la carrera una visa al Reino Unido. Llegué súper cansada, trasnuchada, con el horario corrido, tal, 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 pero igual fui, hice la escena, salí de ahí, dije, muy celoso y volví a Colombia y ya fue como a la semana. Yo como la llamaba Tim Miller y yo como... Y en ese segundo pensé como, ¿será que son tan decentes de llamar a decir gracias, pero no? Y yo como... Y ahí pues me dice como que sí, que era yo, que me dijo como, vas a estar ocupada los próximos dos años, tal. Y yo como, obviamente me puse a llorar. Y las cosas se dieron. Las cosas se dieron. Las cosas no se dieron solo por su talento inmenso, sino porque la suerte no la pintan calva, sino enana. Ella tenía unos centímetros de menos que otra vez hicieron la diferencia. Una cosa como que ellos estaban buscando alguien de una estatura muy similar a Linda Hamilton y que se vieran mucho más pequeñas que Mackenzie Davis, que es altísima y que es una súper humana del futuro. Y la pregunta del millón digamos es, ¿cómo pasas de Popstars a Terminator a ser una estrella de Hollywood prácticamente? Hay tantos factores, pero creo que es precisamente lo que dice mi mamá, al que le van a dar, le guardan. No niego la fortuna, el baloto, le cae a alguien y se gana de repente y se vuelve millonario. Se ganó el baloto, pero hasta la lotería tiene su sacrificio y grabar Terminator destruye a cualquiera. Yo tenía un tráiler para mi maleta porque yo nunca estaba ahí. Yo llegaba, dejaba la maleta, me iba al maquillaje, vestuario tal, a ensayar, robaba diez horas seguidas sin parar, terminaba, recogía mi maleta y me iba. No tenía como tiempo de me voy a mi tráiler hasta donde no, estuve trabajando todo el tiempo. En esos seis meses que estuvieron entre Hungría, España y Estados Unidos se hicieron muy amigos y eso que entre ella y Arnold, además de la estatura, había casi las mismas diferencias de presupuesto que hay entre Hollywood y el cine colombiano. Dani tiene un perrito al principio de la película y era como, alguien dijo como, no, pues es que hasta el tráiler, hasta el perro tiene tráiler y yo como, así acá, no, el perro tiene tráiler. Y la diferencia entre el tráiler del perrito y el tráiler tuyo y el tráiler de Arnold Schwarzenegger es tan grande como las diferencias que hay sociales en este mundo. Bueno, sí, o sea, las condiciones que tiene Arnold y pues las cosas que él negocia y tal pues son muy distintas a las que puedo negociar yo. Creo que todos en la vida alguna vez hemos dicho como, ¿pagué piso? Sí, todos hemos pagado piso, o sea, todos hemos empezado y hemos dicho, sí, compensa esto por esto, esto es una oportunidad. Pagando piso se acudió con las grandes ligas de Hollywood, pero aprendió que en el fondo se trata de lo mismo, contar bien una historia. Detrás de cámaras pueden haber 600 personas. Todos los días había algo que me sorprendía y yo tenía que actuar como si fuera normal. Y yo como, ¡obvio! Así todavía no se lo crea, se convirtió en Dani Ramos, una mexicana a la que persigue un robot por la frontera, de la que poco o nada le permiten hablar para no chiviarse y que en noviembre se tomará a los cines del mundo entero. Empiezas a romper el estereotipo de no, si quieres ser una superheroína tienes que medir un metro ochenta o tienes que ser blanco, tienes que tener el pelo corto. El estreno de Terminator es en noviembre y ya la ficharon en una de las agencias más importantes de Hollywood, pero ella tiene los pies sobre la tierra y no se cree el cuento de la fama. Pase lo que pase con Terminator que la revienten la taquilla o le tiren tomates lo único claro es que Natalia Reyes con su uno cincuenta y cinco de estatura sin operaciones con su cara de latina Made in Colombia y su persistencia a prueba de balas y rechazos demostró que puede ser una heroína en Terminator y darse el lujo de decirle al mundo entero hasta la vista, baby. Hace menos de un mes Natalia y sus amigos de Terminator se reencontraron en Las Vegas y sus fotos se tomaron los medios del mundo entero y eso que no han estrenado aún el trailer de uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Hasta la vista, Reyes. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.